¿Qué conversa? No vamos a trabajar, necesito que expliquemos algunos parámetros de lo que va a ser el segundo semestre. Vamos a revisar también el tema de las notas, aunque hay tan poquitos conectados que es difícil ver el tema de la gente que no se conecta si no se conecta. Y vamos a ver el próximo trabajo y solicitar los materiales, ¿ya? Así que hoy día es un poquito más de conversación la clase que de hacer actividad, porque no podemos hacer actividad sin materiales, ¿ya? Así que partimos. Necesito que, como saben, estoy presentando, no veo el chat, así que necesito que si tienen alguna duda, ojalá sea por micrófono. Ya, igual voy a estar saliendo para poder ver el chat, y si alguno tiene micrófono, me pueda decir lo que dice el chat. Ahora, lo ideal es que hablen, porque si no es como estar hablando sola ante una pantalla y es súper fome. ¿Ya? Así que, por favor, participen. Ya, hoy día entonces vamos a hacer una evaluación del primer semestre. Vamos a hablar sobre las calificaciones, también las normas de la asignatura para el segundo semestre, plazos para trabajos atrasados, cuáles son las próximas actividades de la asignatura y cuál es la próxima actividad, y solicitar materiales. En evaluación del primer semestre, les voy a mostrar la asistencia de la clase. Buenos días, Maite, para que todos seamos conscientes de cómo anda esto. Voy a compartir mi pantalla. Esta es la lista de asistencia del semestre pasado, y si se fijan, es muy mala. La asistencia a la asignatura es muy baja. Ustedes son alrededor de 25, 26 personas, y se conectan alrededor de 10 personas de las 25, y de esas 10 personas, son muy pocos los que se han conectado más del 50% de las clases. Por lo tanto, es muy mala la asistencia del curso, a la clase. Entiendo yo que pueden haber situaciones complejas. Entiendo que tal vez para algunos, este modo cuarentena sigue siendo difícil por las cosas que pasan en la casa, por los tiempos, por la salud, y por diversos motivos. Pero si es así, les pido que avisen, porque así yo en la nueva lista voy a poder justificar la asistencia. Escucho. En las últimas clases aparecemos como un asistente. ¿Cómo? No entiendo bien. En las últimas clases aparecemos como un asistente, como en las últimas cuatro. Ah, sí, lo que pasa es que el 5 no nos conectamos, porque era vacaciones, el 22 y el 29 tampoco, y el 15 a mí se me olvidó tomar la asistencia. Entonces, las últimas tres no nos conectamos, y el 15 yo no pasé la asistencia acá. Entonces, estoy hablando de lo que antes del 15. ¿Ya? De todas maneras, estos días que no nos conectamos no están contabilizados en la asistencia, pues yo no los tengo a ustedes como ausentes, sino que yo sé que esos días no se tomó la asistencia. Independiente de eso, son muy pocos, muy pocos los que se conectan. Y, bueno, siento que no tiene mucho sentido decirles esto, porque finalmente los que están conectados hoy día son la mayoría de los que sí se conectan. Entonces, el tirón de oreja no es para ustedes, pues, o sea, Martín Clapp se conecta, uno de los que tiene más asistencia junto con la Sofía Rosel, la Maite González también, la Sofía Herrera también se conectan, el José, el Jesús también, la Leti se conectó al principio. Entonces, como que el tirón de oreja no es para ustedes, o no para la mayoría. Es para los que no se conectan, entonces, en ese sentido, está difícil hacer una evaluación con la gente que sí participa. Así que, bueno, para los que se conectaron y participaron, gracias y también felicitaciones por su responsabilidad. Para los que no se conectaron constantemente, deben conectarse. El no conectarse es atrasarse, es faltar a clases, y la clase de arte es igual de importante que todas las otras clases. De hecho, no están en la universidad como para que las asignaturas tengan distintos porcentajes de ponderación en su promedio final. Entonces, las notas de matemática valen lo mismo que las notas de arte. No tienen distinto valor. Así que, ojo con eso. Con respecto a la responsabilidad en entrega de actividades, les voy a mostrar también que es muy mala. Muy bueno. Insisto, seguimos en el mismo sistema. La mayoría de los que están conectados son las personas que participan de la actividad y los que no están conectados son los que no participan. Si se fijan, la mayoría de las personas tienen puro juno, y eso significa que no entregaron actividades. Ahora, insisto, entiendo los problemas de conexión, entiendo los problemas que puedan tener de salud, la familia, la cuarentena, los miles de problemas que surgen en este momento extraño. Pero siguen siendo muy malos, muy malas entregas. Si se fijan, acá, por ejemplo, del último trabajo de la fotografía de ángulo, solamente el 38% del curso entregó el trabajo y de la fotografía de tres tercios, el 20%. El 20% significa que son tres personas. Tres personas del curso entregaron la actividad. Es posible que ahora hayan más actividades. Es posible que hoy, si yo vuelvo a revisar, hayan más cosas, porque hay varios que enviaron trabajos atrasados y yo todavía no los reviso. Así que es posible que haya más. Pero de la gente que envió antes de que nos fuéramos de vacaciones, son tres. Tres personas. Y del primer trabajo, que era el autorretrato, ahí anduvieron mucho mejor, el 60%. Pero sigue siendo bajo. Entonces, ojo con la responsabilidad de entrega. Insisto, el tirón de oreja no es para los que han entregado sus actividades y participan constantemente. Es para los que no han entregado sus actividades. Hay que aquí que el tirón de oreja le llegue al que corresponda. Al que lo sienta. ¿Ya? No es para todos. Es para el que le corresponde el tirón. Así que este segundo semestre hay que ponerse más las pilas. Vuelvo a repetir. Arte vale lo mismo que matemática. Y de hecho vale mucho más, porque si ustedes hacen el tema de las notas, en arte tienen mucho menos notas que en matemática o en lenguaje. Por lo tanto, por porcentaje, si en un promedio, si en una asignatura tienen 10 notas y se sacan un rojo o un 4 en una asignatura de 10 notas, el promedio no se ve afectado de manera relevante. En cambio, en una asignatura que tiene 4 notas, si se sacan un 4 o un rojo, sí se va a ver afectado su promedio. Entonces, ojo con eso. Higo, ¿algún comentario? Yo no. ¿Alguna defensa? No, mi. No, tampoco. Ya, la puntualidad similar, pues. La mayoría no entregó o entregaron ultra tarde. Y de las personas que participan constantemente de las clases, pudieron entregar bien sus trabajos, pudieron descansar también porque no tenían trabajos pendientes. Y cuando fue el momento de irse a descansar antes que todos, pudieron también hacerlo porque no tenían trabajos atrasados. Así que ojo también con la puntualidad, van a tener algunos beneficios, sobre todo al momento de tener que descansar. En septiembre tenemos otras vacaciones y si están atrasados, no van a poder descansar lo mismo que los que vayan puntual. Así que ojo también con el tema de la puntualidad. Y la participación en clases también está ligada a todo lo anterior, súper mala, excepto con las personas que efectivamente se conectan. Pero participar en clases no solamente es conectarse y quedarse ahí. Es hablar, es activar el micrófono, activar la cámara, responder, comentar. Si no, de verdad, yo no sé si ustedes han tenido que hacer alguna disertación online, vía Meet, o han tenido que hablar y de verdad que es súper chocante, frustrante, triste, estar hablando solo. Sin que nadie te conteste, sin que no haya una cara mirándote. Eso es súper raro. De verdad que es súper raro. Así que por eso cuando alguno de ustedes activa el micrófono o la cámara se agradece tanto. Porque de verdad que es muy raro hablar así solo frente a una pantalla. Así que primer semestre, bastante, bastantes cosas que mejorar y que espero que sean así este segundo semestre. Con respecto a las calificaciones, bueno, como se dijo, durante bastante tiempo y después se mandó el comunicado, unas semanas antes de salir de vacaciones, todas las evaluaciones formativas, los porcentajes en algún momento iban a pasar a calificación. Y la forma de pasar a calificación es que la primera actividad va a tener una ponderación al 40% y las segundas y demás actividades van a ser al 50%. Entonces, aquí podemos ver los porcentajes. Entonces, todas las notas que están en 100, todos los 100 van a pasar a 7. Y el resto de las notas según el porcentaje de evaluación va a ser la calificación. Ahora, bueno, todas estas notas van a ser pasadas al libro de clase o a Eduplan, que es el sistema como oficial. Esas notas tienen que estar pasadas de aquí al 15 de agosto. Así que después del 15 de agosto, ustedes van a poder entrar a Eduplan y revisar sus calificaciones, sus notas. Las personas que tienen uno, tienen plazos para poder entregar los trabajos atrasados. Y las personas que entregaron a tiempo van a tener puntos extras, décimas extras y una nota adicional por haber entregado, o sea, un 7 adicional por haber entregado todos sus trabajos a tiempo y como corresponde. Así que ojo ahí con los que deben trabajos pendientes, que son muchos, muchos, muchos. Las calificaciones del segundo semestre van a ser desde el inicio y van a ser con una ponderación del 50 o 55%. Eso se va a avisar como de manera oportuna antes de cada evaluación, ¿ya? Eso va a depender de la complejidad de la evaluación. Y entonces desde la primera actividad partimos con nota, nota directa al librito o al sistema, ¿ya? Ya no vamos a tener evaluaciones con porcentaje. Así que ojo ahí también. En cuanto a la cantidad de notas, la asignatura tiene que, como por ordenanza del ministerio, tener un mínimo de cuatro notas. Por lo tanto, mínimo necesitamos cuatro notas, así que el segundo semestre se va a cerrar con cuatro o cinco notas aproximadamente, ¿ya? Lo mismo sucede con el primer semestre, necesitábamos un mínimo de cuatro notas y cerramos con seis, ¿ya? Así que ojo también con eso porque recuerden lo que les decía, no es lo mismo tener diez notas, ocho notas, a tener cuatro. Comentarios, preguntas. ¿Está todo bien, Miss? Sí, Miss, nada. Yo tampoco tengo dudas. Gracias por contestar. Sigo entonces. Normas del segundo semestre. Se va a pasar lista dos veces por clase, al inicio y al cierre. Por lo tanto, los que estén presentes en las dos listas son los que van a quedar presentes en la clase, a no ser que avisen que tuvieron algún problema y que por eso tuvieron que conectarse tarde o se tuvieron que ir antes. Entonces, recuerden, todo esto siempre teniendo en consideración todos los problemas o circunstancias que pueden suceder en este modo cuarentena, ¿ya? No es así 100% súper estricto y que la profe se va a poner ultra pesada. A veces sí, otras veces no, ¿ya? Entonces, se va a pasar lista dos veces y los que estén presentes y contesten ambas son los que van a quedar presentes. En muchas clases se va a solicitar que activen sus cámaras para poder mostrar los avances de clase o revisar los materiales, así que ojo ahí. Si tienen su cámara mala o no tienen cámara, ahora es el momento de avisar, no dos minutos antes de que yo le pida que active su cámara. Lo mismo con el micrófono, ¿ya? Mande un correo, avise que, no sé, su computador no tiene cámara. Y vamos a tener que buscar otra forma de, no sé, de mostrar sus cosas o de realizar las actividades cuando se necesite la cámara. Los alumnos que no activen sus cámaras o micrófonos cuando se les solicite serán considerados ausentes, ¿ya? Porque hay muchos que se conectan y ahí queda y sería, pues, entonces no es la idea. No es la idea que funcione de esa forma. Y algunas evaluaciones podrán ser en vivo. Yo les voy a avisar la clase anterior diciéndoles que, por ejemplo, la próxima clase tienen que tener tales materiales y vamos a realizar una actividad corta que va a ser de la clase y va a ser en vivo. Todos tienen que tener conectadas sus cámaras y tendrán que estar mostrando lo que hacen en ese momento. Así que también atentos con eso. Tal vez si su computador no tiene cámara, su celular sí tiene. Así que para esas actividades tal vez podrían utilizar Meet desde el celular. La modalidad de trabajo es similar a la de, en la misma en realidad, del semestre pasado. Tenemos cuatro clases generalmente. La primera clase es una clase expositiva donde se solicitan los materiales y se explica la actividad. Segunda clase de trabajo personal o ejercicios creativos. La tercera clase lo mismo, continuar con el trabajo de la actividad principal o ejercicios creativos. Y la clase cuatro, terminar el trabajo personal y entregar la actividad finalizada al terminar la clase o durante la misma semana. Suele ser como ese el tiempo de trabajo de clase. Ahora, es posible que si la actividad es más larga, necesite más tiempo. O sean actividades cortas como de la clase, como sucedió con fotografía. O sea, donde se explicaba y se daba toda la semana para trabajar. Va a depender de la actividad. El horario de la clase online va a ser desde ahora, desde el inicio. O sea, nos vamos a juntar todos los días miércoles a las ocho y cuarto. Donde, si es la clase uno, va a ser la clase expositiva. Yo voy a explicar, pedir los materiales, bla, bla, bla. Y después van a tener tiempo de trabajar. Y en las clases dos, tres y cuatro, lo mismo, nos vamos a juntar. Vamos a resolver dudas desde el inicio. Y después van a tener tiempo, el tiempo de la clase para poder trabajar. ¿Para qué lo vamos a hacer de esta forma? Para que no tengan un trabajo pendiente. Para que puedan utilizar el tiempo de la clase en trabajar. Y así no tengan que estar haciendo los trabajos de arte en otro horario. A veces nos vamos a quedar conectados. Y otras veces les voy a decir, ya, yo voy a seguir aquí trabajando. Que es lo que hago regularmente. Ustedes pueden desconectar su cámara. Y irse y volver si necesitan ayuda. O que sea un trabajo personal ya en su casa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O sea que ya no vamos a tener en arte, por lo menos, como modalidad B? No, o sea, en un comunicado que se mandó hace un tiempo, se dijo que todas las clases debiesen iniciar ahora desde el principio. Por lo tanto, nuestra modalidad D sería igual la clase dos, tres y cuatro, pero desde el inicio. Vamos a resolver las dudas al principio, no al terminar la clase. Para que puedan utilizar el tiempo de la clase en trabajar con dudas resueltas. ¿Puedes poner las normas de nuevo que se me olvide? Ya. Ahí están. Entonces, no, en realidad como modalidad A y B ya no sería. Vamos a tener generalmente la primera clase de la actividad explicando. Que esa clase generalmente dura más tiempo porque la explicación es más larga. Tengo que mostrar el power, pedir los materiales, mostrarle ejemplos y todo eso. Y después la segunda clase ya es comenzar con las actividades y ahí se tienen que conectar al inicio. Yo voy a dar las instrucciones, ustedes van a tener que mostrar sus avances, lo que hicieron la clase anterior, los bocetos, cómo van avanzando, resolver las dudas. Y después de eso podrían desconectarse o seguir conectados dependiendo del tipo de trabajo. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a lo que llevamos? No, no, Miss. No, Miss. No, Miss. Con respecto a las normas, ¿algo que les parezca malo o que quieran agregar? No, no. Sí. No, Miss. No, ya. Sigo entonces, plazo para los trabajos atrasados. Como les mostraba, tenemos muchos, 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 muchos trabajos atrasados. Muchos trabajos atrasados que es posible que, como les decía, ya hayan algunos que ya no estén tan atrasados porque han estado enviando, pero yo todavía no los he pasado a esto o no los he revisado. Recuerden que volvimos recién a ayer y así como ustedes tuvieron descanso, yo también. Como les decía, tengo hasta el 15 para subir las notas. Así que voy a estar revisando estos días y mandándoles sus evaluaciones de las actividades. Por lo tanto, tienen tiempo para entregar trabajos atrasados dos semanas. Dos semanas. Toda esta semana, porque si se fijan, hoy no tenemos actividad, por lo tanto, es el tiempo ideal para poder entregar trabajos atrasados de arte porque no se les juntan con los trabajos del segundo semestre. Lamentablemente, para los que tienen trabajos atrasados, yo no puedo detener el tiempo del segundo semestre para que envíen trabajos porque ese tiempo ya se dio. Y hay varios que también entregaron y entonces yo tengo que continuar. Por lo tanto, el tiempo ideal para que puedan entregar los trabajos atrasados son estas dos semanas en las que todavía el trabajo del segundo semestre no comienza como de manera fuerte y no tendrían que estar haciendo dos trabajos paralelos. ¿Ya? Así que, ojo ahí con estos tiempos. Tienen toda esta semana en la que no tienen ninguna actividad de arte porque yo hoy día recién voy a solicitar los materiales. Y la próxima semana les voy a explicar la actividad, por lo tanto, van a tener otra semana más en la que van a poder entregar trabajos atrasados porque la actividad va a iniciar de manera más lenta pensando también en que tengan este tiempito para entregar los trabajos. ¿Ya? Así que tienen hasta... hasta por el 15, a más tardar, porque yo el 15 o esa semana, esta semana del 17, ya tengo que tener todas sus notas arriba en Eduplan. Por lo tanto, si no han entregado, van a tener ahí su calificación correspondiente. Así que, ojo también con eso. ¿Ya? Ese sería el plazo para los trabajos atrasados. Vale, Luis. Ya les dije, las personas que entregaron a tiempo van a tener beneficios como puntos extra y una calificación adicional por haber cumplido con los plazos, haberse conectado y anotaciones positivas que ahora se pueden poner en el sistema. Así que, ojo también ahí con la participación, porque existen las anotaciones positivas y las anotaciones negativas en modo cuarentena. Ahora, no es la idea, insisto. La idea también de la asignatura de arte es que puedan salir un poco de la pantalla, relajarse. La intención nunca es tenerlos ultra estresados, por eso hay tanto tiempo para hacer las actividades, por eso tienen el tiempo de la clase para trabajar. Así que, por lo menos mi intención no es ultra estresarlos con los trabajos de arte, sino que puedan también un poco salirse de todo el modo online y puedan trabajar en otra cosa. A pesar de que tenemos, aunque tengamos trabajos digitales, ¿ya? Ya, eso sería primer semestre y temas pendientes y trabajos atrasados y normas y todo eso. ¿Alguna duda con respecto a eso antes de que veamos las actividades nuevas? No, mis... No, mis... No, ya. Muchas gracias por contestar. Próximas actividades. Esto se viene para el segundo semestre. Fotografía lo tenemos ahí, alcanzamos a hacer solamente dos actividades. La idea es poder continuar algunas más y hacer una actividad final de fotografía. Tenemos que trabajar con escultura, vamos a trabajar también con pintura, con arte pop, un poco de Andy Warhol, vamos a tener trabajos de investigación, íconos sociales relacionados con la pintura pop y la imagen digital, y la creación de volumen está relacionada con la escultura. Así que eso sería como un poco el panorama del segundo semestre. Andy Warhol, ¿no es el que hizo la pintura de la lata de sopa? Sí, él es. Y también la de Marilyn Monroe. Sí, escucho. A mí me suena un poco raro, ¿qué significa pintura pop? Es el tipo de Andy Warhol, en los años 70. Como que instauran un estilo que es arte pop, y tiene que ver con arte popular. Entonces, la pintura pop tiene que ver con los íconos sociales populares. Y de qué manera esta gráfica, o esta forma de pintar, se hace como popular. Popular no en el sentido de fama, sino popular en el sentido de difusión. De que tiene una fácil difusión, de que esa difusión es masiva. El arte deja de estar relacionado como solamente a la galería, o tener este sentido único, por ejemplo, de yo hago una pintura y esa pintura es única. En cambio, el arte pop pasa a ser un arte masificado a la impresión, a la foto digital. Algo popular. Esa es la pintura pop. Yo justo estaba leyendo el libro de la ciencia pop 2. Hay un libro que se llama así. ¿Y trata de lo mismo? O sea, como de la popularidad, ¿o no? Sí. Sí, vamos a ver esto. De un poco de arte pop, pintura pop. La idea es que ustedes puedan hacer alguna pintura. Podría ser digital o análoga, con lápiz o témpera. Y podamos trabajar como con este sistema de popularidad. Ahora, en un modo no cuarentena, trabajaríamos con serigrafía. Que es cómo trabaja el arte pop. Pero en modo cuarentena no podemos trabajar serigrafía. Así que vamos a ver de qué manera lo podemos llevar al modo cuarentena. Eso, dudas con respecto a lo que podríamos ver. O alguna cosa que ustedes quisieran trabajar. No me es ninguna duda. Hay poquito dibujo. En séptimo, el dibujo no está como muy presente. O sea, tienen que dibujar. Pero generalmente como relacionado con los bocetos. Más que como con el dibujo como trabajo o actividad final. Pero si ustedes quisieran dibujar, también lo podemos hacer. Así que ahí vamos a ir viendo. La idea es hacer igual trabajos que puedan ser entretenidos. Para que no sea ultralatero todo esto. Y puedan participar. La idea siempre es que participen de la clase. Por eso yo pensé que fotografía iba a funcionar bastante. Y que les iba a gustar. Pero solamente tres personas mandaron sus trabajos. Entonces ahí quedé como... Plop. Mis, pero yo se lo mandé. Sí, pero debe haber enviado atrasado. Entonces yo todavía no reviso los atrasados. Hay varios que me enviaron. Por ejemplo, el Matías Veloso. Me ha enviado muchas cosas. Pero yo no he revisado nada todavía. Voy a empezar a revisar esta semana. ¿Ya? Así que ahí tranquilos con eso. Y bueno, nuestra próxima actividad. Tengo una opción. En realidad podrían ser dos opciones. Pero podríamos volver a fotografía. Porque quedó inconclusa. Pero creo que dado la experiencia del primer semestre. Vamos a cerrar un poco el primer semestre. Empezar con algo nuevo como de cero. Y después retomamos fotografía. Mejor como para iniciar con nuevos aires el segundo semestre. Entonces vamos a hacer escultura blanda. Y para escultura blanda necesitan materiales para la próxima semana. Croquera para poder hacer el diseño. Lápices para poder dibujar en la croquera. Y tienen que observar en su casa qué materiales tienen disponibles. Les voy a mostrar lo que es una escultura blanda para que tengan una idea. ¿Qué se les ocurre que pueden ser? Una pintura de Greda. ¿Greda? ¿Qué más se les ocurre que puede ser la escultura blanda? Una silla. Una silla. ¿Qué otro material blando se les ocurre? Plastilina. Plastilina. ¿Algo más? Sí. No. ¿Arcilla? ¿Cómo? ¿Greda? La arcilla había dicho la sociedad. ¿Arcilla? No. La escultura que ustedes están hablando, por ejemplo, la plastilina o plasticina o greda, arcilla, se llama escultura de modelado. Porque nuestras manos la pueden moldear, la modelan a partir de la presión, a partir de distintas herramientas que se pueden utilizar para moldear esa forma. Entonces, el modelado está relacionada con la escultura blanda, la escultura blanda tiene relación con materiales blandos. Y los materiales blandos son papel, tela, alambre, puede ser también arcilla, pero si recuerdan, la arcilla y la greda, al momento de secarse, se vuelve dura. Entonces, uno puede modelarlo en un principio, pero después ya queda fija. En cambio, la tela, el papel, no se ponen duros. Por eso es escultura blanda. Entonces, les voy a mostrar unos ejemplos de escultura blanda y de cómo podríamos trabajar. Por eso necesito que vean en su casa como la posibilidad de materiales. ¿Qué sería lo ideal para trabajar? ¿Ven la pantalla? Sí, mis. Lo ideal para trabajar puede ser alambre. Es súper fácil trabajar con el alambre y después ponerle papel encima o lana o un diario. Si no tenemos alambre, se puede trabajar también solamente, por ejemplo, con distintos tipos de papeles, con tela, puede ser tela, coser, algodón para poder rellenar, lana. Eso, son los materiales. Entonces, podría ser alambre, tela, papel, algodón, lana, scotch, sirve también, sirve esponja. La idea es algún material que permita generar, vamos a hacer una figura humana. No así perfecta figura humana. Tenemos todo un tema para poder desarrollar, que es el que vamos a conversar la próxima semana. Así que necesito que revisen, revisen en sus casas los materiales. Y las opciones que tienen, por ejemplo, tal vez pueden al momento de ir al supermercado, cuando vaya el papá, la mamá, la abuelita, la tía, a comprar el pan o las cosas del súper. Tal vez podría comprar, tal vez podría comprar masking o scotch o algún otro elemento que les pueda servir. También venden alambre. Pero el masking, por ejemplo, y este papel de aluminio, son súper buenos, son súper fáciles para trabajar. Y bueno, el papel, la cola fría, también nos puede servir en las cajas de huevo. Y bueno, ustedes ven acá, si quieren después les doy mi Pinterest, porque ahí tengo varios tableros que están relacionados con, bueno, los distintos trabajos que hacemos. Y ahí está la escultura blanda. Que es como, hay algunos tutoriales de cómo funcionar, pero los vemos la próxima semana. ¿Ya? Cuando yo les explique bien cuál es la temática. Les adelanto un poco, vamos a trabajar sin con figura humana, pero no con la típica figura humana. No con el concepto real. Ya, la idea es que lo podamos distorsionar un poco. Entonces. ¿Va a ser como un stick guy? ¿Cómo? ¿Va a ser como un stick man? Puede ser. La verdad es que ustedes van a tener que generar a partir de un tema que tiene que ver con el género y la diversidad, su propio concepto de humano. Vale. Entonces, los materiales que tienen que buscar. Escucho. ¿Tiene que tener como una base? No. No es necesario. Ahora, si quiere, también la puede tener. Pero puede ir colgada, puede estar sola. Mis. Escucho. Los materiales que los va a anotar, ¿cierto? Sí. Ah, ya es que los voy a anotar para que no se me olvide. O sea, lo que necesitamos para la próxima semana es esto. Creo que hay lápices y que puedan observar o ver cuáles son los materiales que podrían tener disponibles. Porque va a depender de esos materiales el diseño que van a tener que crear. Entonces, es necesario que sepan con qué cuentan. Por eso necesito que observen. Entonces, yo voy a anotar aquí, en buscar materiales como, ojo, en realidad, ojo, con estos materiales. Estos materiales que voy a anotar son los que les podrían servir. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí, mis. Sí, mis. Porque no les puedo exigir que tengan alambre, porque no sé si todos tienen o alambre en la casa o la posibilidad de salir a comprar. O sea, ustedes no salgan a comprar. Esa es la premisa principal. Entonces, si cuando alguien de su casa va a comprar pancito, en el negocio encuentra algunos de los materiales que a ustedes les sirven, bacán. Pero si no, usamos lo que hay en la casa. Y si en la casa no hay nada, vemos de qué manera podemos solucionar el problema. Pero la idea no es que salgan. Ahora, va a depender también de ustedes. Por ejemplo, me ha pasado con otros cursos que si no tienen el material que estoy pidiendo, lo piden por delivery o hacen distintas cosas. Ahí depende de ustedes en realidad. Pero insisto, mi solicitud no es que salgan de la casa. Si no, es que busquen lo que hay y si tienen la posibilidad de comprar, lo hagan. Y si no, nos arreglamos con lo que tienen. ¿Ya? Vale, Miss. Así que les voy a anotar los materiales que nos podrían servir como para que tengan ojo ahí en buscarlos en la casa, mirar o ver la posibilidad de que en el negocio de la esquina lo vendan cuando van a comprar el pancito. Pero, por ejemplo, en mi casa yo no compro pan en la esquina, voy al súper. Entonces, tal vez ahí podría tener la posibilidad de comprar alguna cosa. Pero, insisto, depende de cada caso, de cada casa. ¿Ya? Entonces, alambre, papel, de este papel aluminio. Sirve la tela, algodón o napa. Es como este algodón para rellenar las cosas. La tela, no es necesario que sea tela nueva. Puede ser, por ejemplo, una funda vieja de almohada. Y el algodón o napa puede ser el relleno de una vieja almohada. Traten de buscar materiales que se puedan reutilizar. No es necesario que sea todo nuevo. ¿Ya? El papel puede ser papel usado. No tiene por qué ser papel blanco. Papel de diario. Cuadernos viejos. El alambre es más difícil conseguir en algo que ya haya estado. El papel aluminio también funciona en esos rollos de... Pueden servir también... Hacer como una especie de papel maché. Y un material que funciona muy bien para el papel maché es las cajas de huevo. Porque si se fijan, las cajas de huevo ya están hechas de un papel reciclado. Entonces, es cosa de humedecerlo. Las cajas de huevo se hacen de papel reciclado, molido. Y ahí los ponen como en unos moldes y hacen las cajas de huevo. Entonces, si yo meto la caja de huevo al agua, se disuelve rápidamente en este papel ya molido. Ahora, este papel maché de la caja de huevo habría que trabajarlo con cola fría. ¿Ya? Otra cosa súper útil para esta actividad, y le voy a poner ahí un asterisco, es el masking. Masking blanco de papel. De hecho, funciona mucho mejor el masking tape que el scotch. Pero también podría servir el scotch. ¿Qué otro material se les ocurre para poder anotar? Lana, dijimos. Hilo. ¿Algún material que se les ocurra? Yo creo que también así, no se les ocurre otro. Yo opino lo mismo. Yo igual. Pobre. Ya. Entonces, busquen en su casa los distintos materiales que puedan tener, pensando en, ya vieron más o menos como el sistema. Insisto, no vamos a hacer algo igual a lo que vieron, pero sí vamos a tener que crear una especie de figura humana. Por lo tanto, vean, vean ahí en la casa qué materiales pueden servirles para poder realizar la actividad. Puede ser así como que tenga un armazón, puede ser así. Miren, este está hecho solamente de papel. Este tiene el papel aluminio. Y hay otros que son solamente de tela, con un diseño y están cosidos y tienen un relleno. ¿Ya? También pueden ser. No hay problema con eso. ¿Ya? Por ejemplo, esto está súper bueno. Y es solamente tela y... hilo. Y un relleno. Y como les decía, no es necesario que sea tela nueva. Puede ser de una almohada vieja, el relleno de la almohada. Una polera vieja, un pantalón. Parece tabú eso. Si alguno teje también puede ser. Ahora, más difícil. O sea, en cuanto a... Si teje y es experto en tejer, no experto, pero se maneja con eso, también podría ser. Pueden pensar en botones. Bueno, ahí la idea es que vean, insisto, vean. Que tienen para que cuando realicen el diseño, sean... Ya tengan más o menos claro qué materiales podrían utilizar. Pero para la próxima semana, además de que vean esto, necesitamos... Creo que hay lápices que son para poder hacer el diseño. ¿Ya? Eso sería para la próxima semana. Mis... Estas fotos parecían peluches. Sí. Como estaban hechos. Sí, sí, son como peluches de tela. Sí. Y de hecho hay algunas personas que hacen estos peluches, como que tú les puedes mandar tu dibujo de niño. Y ellos lo hacen peluche. Uy, qué bacán. Me gustó, ese me parecía conejito. He visto como varios emprendimientos como de ese tipo. Como que tú les mandas tu dibujo de cuando era chico, como el dibujo del monstruo que hacías cuando chico del gato o algo así. Y ellos lo transforman en peluche. Ese es un elefante que parece peluche. Sí, parece peluche. Pero tiene como orejas de ratón y una trompa. No. Sí, la idea es que no esté todo así tan estereotipado. Ese se parece a uno de Tim Barton. Sí, están bien, bien bonitos. Ya vieron, hay distintos tipos, distintas formas de trabajar. No necesariamente tenemos que usar solo materiales comprados, sino que también piensen en esta posibilidad de juntar, juntar muchas cosas. De mezclar, también se puede mezclar. Qué raro es. Esto es de arcilla y tiene agregado hilo y esta imagen. Podrían usar, de hecho, cualquier material que se pueda coser. Por ejemplo, el PVC, este que, con lo que están hechas las bolsas nuevas. Esas bolsas de supermercado también pueden servir para poder coserlo. Qué top este. Ya. Dudas, dudas. No, mis, no hay ninguna. Bueno, de parte mía. Yo tampoco tengo dudas. Ya, ¿se entiende bien entonces? Sí. Todo para la próxima semana y la modalidad de trabajo. Sí, mi. Sí. Ya. Entonces, sería. Estaríamos terminando. Estaríamos terminando. Si no hay dudas, si no hay preguntas, está clara entonces los materiales para la próxima semana. Les recuerdo, para la próxima semana necesitamos la croquera y los lápices y que solo observen y vean las posibilidades que hay de materiales. Pero no es necesario que se pongan a, ni a comprar alambre, ni nada de eso todavía. ¿Ya? Sino que busquen, miren. Y, ojo ahí con los trabajos atrasados. Recuerden los plazos, dos semanas para poder entregar. Si necesitan más tiempo, manden un correo. Y la lista. Recuerden que se va a empezar a pasar dos veces y los que no contesten estarán ausentes. Así que, Martín Córdoba, ¿estás ahí? Ajá. Vicente Lumbrera. Sí, mis. Martín Clap. Sí, mis. Josefa. Sí. Sofía Herrera. Sí, mis. Leti. Sí, mis. Sofía Rosel. Hola. Jesús Contreras. Maite González. Ya, chiquillos. Creo que están los nombrados o me faltó gente. Ah, me faltó Renata. No se lo nombró. Sí. Me faltó el Gabriel Silva. Sí. Yo lo juro, Joaquín. Yo lo juro, Joaquín. ¿El blog es Agustín? No, el Joaquín Valdebenito. Ah. Luciano Riffo. Ya, entonces el Gabriel Silva no está. Le han dicho, mire de veces que se cambia el nombre y no lo hace. Eh, Vince, eh, Gabriel Silva también puso en el chat. Sí, sí, ahora lo estoy viendo. La Martina se unió ahora que nos vamos. Eh, ¿qué más? Luciano Riffo, ¿estás? Sofía Martínez. Sofía Martínez. Hola, Sofía Martínez parece que no está. Sí está, Miss. ¿Dónde está? Es que no, no está hablando. Se conectó y no, y desapareció. ¿Qué más? Sofía. Ya, bueno. Próxima semana, ojo ahí con los que se conectan y desaparecen. Díganle a la Sofía que está ausente por haber desaparecido. Ya. Eso. Y nos vamos. Así que, ¿quién se conectó recién? A mí no me pareció que no ha entrado nadie. ¿Ah? No, a mí nadie se ha conectado en este momento. No, me ha aparecido una solicitud. ¿El Batían Ramírez se había desconectado? No sé por qué. Do, 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 do. Do. Espérate. Do, 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 do. Bro. Bro. porque se escucha así porque mantenemos control de el micrófono voy a subir el powerpoint al classroom le voy a anotar también los matos